¿Encontraste lo que estabas buscando? Sí, sí, creo que sí. Descubrí quién soy en realidad. Conocí a mi padre, kriptoniano. ¿Kriptoniano? Kripton es mi planeta natal, de donde vine realmente. Sé por qué puedo hacer lo que puedo hacer, mamá. Sé por qué me enviaron a la Tierra para ser su campeón. ¿Por eso volviste a casa? ¿Para ser un héroe? Sí. Pero aún no. Primero, hay alguien a quien quiero ver. Dijo que llegaría hace diez minutos. Él nunca llega tarde. ¡Lana! ¡Hola! Oye, tengo buenas noticias. ¿Qué? Hay un puesto en la estación de bomberos. Sí. ¡Oh, qué buenas noticias! ¡Ay, estoy tan feliz! Es lo mejor del mundo. Será perfecto. Sí. Sí. Hay que entrar. Ok. Lo siento, Clark. Pero te ausentaste mucho tiempo. La vida continuó para todos. Sí. Sí, supongo. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. ¿Qué es esto? Cuando te fuiste, yo tuve un sueño. En él te vi volando. Pero ya no eras el niño que conocí. Te veías. Como ahora. Así que te hice esto. Mamá. Te abandoné cuando papá murió. Ay, cariño. Era lo que tenías que hacer. Y ahora esto es lo que debes hacer. Es momento de que salves al mundo, Clark. Aunque creo que aún le falta algo en el pecho, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video